Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de todos los que trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias del acontecer nacional. A principio de esta semana el diputado traidor Luis Parra subió un video a las redes sociales donde se puede ver su llegada solitaria y sin apoyo al Palacio Federal Legislativo de Venezuela. Más solo que la una apareció Luis Parra en el video que se nota a leguas que fue muy editado para poder subirlo a internet y donde se puede apreciar al parlamentario en soledad recorriendo las adecencias del Palacio. Tan deprimido estaba este hombre durante su solitaria estancia en la sede del Parlamento que se volvió todo un enredo cuando le tocó responder nuevamente a la interrogante sobre el paradero de la lista que soporta la validación de su nombramiento. Todo un idiotez fue lo que respondió. Hoy también te daremos algunos avances importantes porque dos figuras políticas muy conocidas han reaparecido. La primera de ellos es Calderón Berti, el exrepresentante de la Asamblea Nacional en Colombia que develó hace semanas el escándalo de los diputados y que reapareció para fijar su controversial punto de vista sobre la situación actual de la oposición. Y la segunda persona a quien nos referimos es al diputado y actual preso político Gilbert Caro de quien no se sabía nada desde su detención pues hoy por fin tuvimos noticias sobre él y aquí te las contaremos. Recuerda antes de comenzar que puedes seguirnos diariamente para que te enteres de las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Iniciamos la semana desde el Palacio Federal Legislativo para cumplir con nuestras labores parlamentarias establecidas en la Constitución. Así anunció Luis Parra el inicio de sus labores esta semana a pesar de que no había nadie quien lo oyera. Parra intentó imitar las entradas del presidente encargado Juan Guaidó sin éxito y sin la multitud de personas que siempre le siguen y saludan al momento de ingresar al hemiciclo de sesiones. El parlamentario Klatt manifestó en su tuit que busca hacer valer la Constitución venezolana para cumplir con las labores parlamentarias establecidas. Una vez dentro de la sede Parra intentó captar la atención de los medios ante tanta apatía y advirtió refiriéndose al tema del CNE que si el comité de postulaciones no atiende a su llamado esto deben darle la cara al pueblo de Venezuela. Prosiguió indicando que supuestamente nunca se ha reunido con el oficialista Nicolás Maduro y que no está dialogando con la tolda roja. No señor, por eso simuló enviarle un mensaje a Maduro mediante la rueda de prensa ofrecida a los medios este 20 de enero y lo instó a restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e indicó que realizará una cruzada nacional e internacional para lograr la liberación de los presos políticos entre ellos Juan Requesen y Gilbert Caro. Por otra parte señaló que el primer paso para salir de la crisis política son las elecciones por lo que hizo un llamado al comité de postulaciones y comentó que si no atienden al llamado deben darle la cara al pueblo de Venezuela. Tienen el deber de llevar a cabo esa misión que es designar un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita elecciones realmente libres. Asimismo exhortó que aún se encuentra a la espera de las pruebas de quienes lo denunciaron en referencia a Estados Unidos. De igual forma el parlamentario Parra quien fue acusado por estar inmersos en hechos de corrupción según el portal Armando.info hizo referencia al tema del cucutazo. Estamos pidiendo que se hable con claridad al país porque eso se vincula con medios y ONG. Para cuando Parra ya se estaba sintiendo como pez en el agua, con la conversación un tema salió a relucir e hizo que se volviera un verdadero desastre. Y es que el Luis Parra descartó este lunes la teoría de que la lista de los diputados que presuntamente habrían avalado su juramentación como presidente del parlamento había sido robada. Durante una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, el diputado expulsado del partido Primero Justicia reiteró la versión ofrecida el pasado 7 de enero sobre que la votación había sido a mano alzada por mayoría evidente. Sobre el listado lo hemos dicho una y otra vez. Yo los invito a ustedes a que conozcan la dinámica de lo que ha sido para nosotros dentro del parlamento de lo que es la actividad parlamentaria. Se hacen votaciones nominales y se hacen votaciones por mayoría evidente. Cuando es mayoría evidente y nadie oqueta la votación, es un recurso parlamentario que tiene individualmente cada fracción o cada diputado para hacerlo. Si usted no hace ese recurso parlamentario, yo no voy a hacer uso de ello, expresó Parra. Y en este sentido exhortó a que le busquen un acta desde el primer año de gestión parlamentaria, el año 2016, donde encabezaba el colega diputado Henry Ramos Salud, donde por mayoría evidente tengan nombres cada uno de esos nombres. No existe porque precisamente para eso es el reglamento de interior y de debate y te da la actividad parlamentaria los mecanismos. De tal manera que nosotros vamos a seguir llevando adelante porque allí, además de eso, están los videos. Alzamos las manos, quienes estamos y esa fracción que conformamos, esos diputados. Vamos a seguir asistiendo al parlamento y vamos a seguir luchando por una alternativa democrática. Acotó. Ellos tienen una votación de 51 diputados que están ahí. Esa votación con mayoría evidente a mano alzada se dejó reflejada ese día. Por supuesto, ante estas declaraciones, los comentarios en las redes nos hicieron esperar. Eugenio Martínez arroba Puskas escribió. El diputado Luis Parra niega que le robaron la lista de asistentes a la sesión del 5 de enero. Según esta nueva versión, que en realidad recicla una anterior, la mayoría era evidente en lo que hace innecesaria la lista de diputados asistentes. En arroba F noticias expresaron. Vamos a empezar a buscar los videos de los que hicieron el quórum reglamentario y lo vamos a nombrar uno por uno. Arroba ND titulares tuiteó. Se robaron la asistencia después de que se fueron y que se terminó el acto parlamentario. Arnaldo Espinosa arroba Naldox realizó un resumen de los eventos. El 12 de enero del 2020, los diputados corruptos del régimen reiteraron que le robaron la lista y José Brito acusó a Stalin González de robarse la lista. El 13 de enero del 2020, el TSJ pide la lista y el acta de la sesión. Para el 14 de enero de 2020, Francisco Torrealba lo desmiente y asegura que la lista está en el TSJ. El 17 de enero de 2020 aparece una lista, pero no es la del 5 de enero, es la del 7 y solo tiene 61 firmas. No hubo quórum. Finalmente, el 20 de enero del 2020, en rueda de prensa, descarta el robo de la lista y asegura que era evidente la mayoría. ¿Cuándo se vence el plazo del TSJ para presentar la lista? Bueno, es una excelente pregunta, porque otro político que fue noticia este lunes fue el ex embajador de la Asamblea Nacional en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien aseguró que la unidad es fundamental para salir de la tiranía en Venezuela y que esa unidad debe construirse sin sectarismos políticos ni generacionales. Son tiempos saciagos para el país, quizás los más difíciles, los más dramáticos, los más trágicos que han habido en la república desde su existencia. Venezuela hoy es un país destruido, destruido en sus cimientos institucionales, éticos, morales de infraestructura. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo, todos, sin excepción, con amplitud, con generosidad, con tolerancia para unirnos. El ex representante de la Asamblea Nacional en Colombia agregó que tenemos que conectar todas las buenas voluntades del país. La tarea es muy compleja y muy difícil poder salir de la dictadura, pero más difícil aún será para el futuro. No habrá democracia en Venezuela sin los cimientos construidos y para que eso se construya bien, debe haber una dirigencia prova honesta capaz que sea testimonio permanente, no solamente con el discurso sino con su accionar de que el país puede ser conducido por gente decente. Yo pido que todos nos juntemos para que todos trabajemos en ese tremendo reto que significa devolverle a nuestro país la libertad, la democracia, la convivencia y que todos podamos vivir en la tierra que nos vio nacer. Finalizó, en su mensaje también agradeció a la Organización Demócrata Cristiana de América por constituir hoy el Consejo Superior de la Democracia Cristiana en Venezuela con el propósito de rescatar al partido COPEI. Finalmente, antes de despedirnos, tenemos que darles una noticia y es que Terelsi Malabé, abogada del diputado Gilbert Caro, informó este lunes, 20 de enero, que logró ver y conversar con él al tiempo que confirmó que se encuentra bien de salud. En un mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter, Malabé aclaró que Caro se mantiene con fuerza y firme en sus convicciones pese a cumplirse un mes de su detención. Desde que el parlamentario fue detenido el 20 de diciembre de 2018, su defensa denunció en reiteradas ocasiones que desconocía su paradero o las condiciones en las que se encontraba. Fue hoy, un mes después, cuando se logró un acercamiento al político venezolano que ha sido detenido con anterioridad. Y con esta buena noticia terminamos por el día de hoy. No olvides seguirnos y pronto nos vemos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.